Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy, que lo hemos titulado La Ley o la Gracia, Esclavos o Hijos. Y vamos a estar leyendo en la Carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Gálatas capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Dice, hermanos, en la palabra de Dios, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto sólo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse, hermanos. Como ya se habrán dado cuenta, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes de la iglesia en Galacia, a los Gálatas, y está prácticamente, hermanos, reclamándoles el hecho de que falsos maestros tan pronto dentro de su fe cristiana han venido a fascinarles con ideas extrañas, con doctrinas erróneas acerca de la salvación. Básicamente, si ustedes le ponen atención a este pasaje, se darán cuenta que el reclamo del apóstol Pablo reside específicamente en el hecho de que habiendo sido ellos salvos por Cristo, el Cristo crucificado que les dice él, ahora quieren volver a las obras de la ley. Habiendo sido salvos por la gracia, ahora quieren volver a las obras de la ley. Y por eso les llama insensatos, es decir, sin sentido. No es razonable la actitud de ellos, porque habiendo visto las maravillas que el crucificado y resucitado ha hecho en sus vidas, ahora quieren volver otra vez a los rudimentos de la fe, a la obra de la ley. En el desarrollo, hermanos, del pensamiento del apóstol Pablo, nosotros podemos darnos cuenta, si ustedes leen el resto del pasaje, que el apóstol Pablo compara a los que viven bajo la ley con esclavos y compara a los que gozan de la gracia de Cristo Jesús y permanecen en la gracia en Cristo Jesús con hijos de Dios. ¿Y por qué hace él esta comparación entre esclavos e hijos? Porque él quiere dejar ya establecido, dada la costumbre en aquellos tiempos, que el esclavo no heredaba los bienes del Señor de la casa. El que heredaba era el hijo. Jesús mismo lo enseña en los evangelios cuando habla con un grupo de judíos que habían creído en él en el capítulo 8 y él les dice con claridad, el hijo, el esclavo no queda en casa, el hijo queda en casa. ¿Qué quería decir él con esto? El esclavo no va a heredar los bienes del Padre, aunque está en la casa, aunque permanece en la casa del Señor, no va a heredar nada. El que lo va a heredar va a ser el hijo. Y ustedes, les dice a los gálatas, han sido hechos hijos de Dios por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Jesús mismo nos pronunció estas palabras y a todos los que creyeron en él, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos decir en base a esta escritura que el apóstol Pablo está planteando la interrogante. ¿Qué somos nosotros? Les dice a los gálatas, ¿qué son ustedes? Y a nosotros nos dice esta palabra, ¿qué somos nosotros? ¿Esclavos o hijos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué características tiene el esclavo? ¿Qué características tiene el hijo? Y esto nos ayudará a responder a esta pregunta. ¿Qué somos nosotros? ¿Esclavos o hijos? Dependiendo de cómo vivamos. ¿Y cuál es la diferencia? El esclavo tiene un hallo. Si ustedes me permiten, en el verso 24 del mismo capítulo, dice la siguiente escritura. De manera que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta palabrita hallo, tenemos que definirla para entender claramente lo que el apóstol Pablo quiere decir. El diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, dice que hallo significa caña o estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla derecha en su crecimiento. Fíjense lo que significa hallo. El hallo es algo que ayuda para que la planta no se tuerza, para que la planta permanezca derecha, para que la planta crezca fuerte, recta y no torcida. Es decir, hermanos, el hallo es una especie de ayuda, es una especie de control, es una especie de dominio estricto sobre una persona para evitar que se pierda. Y lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que la ley era nuestro hallo. ¿Qué quería decir él entonces con esto? Él estaba afirmando, hermanos, que la ley había venido a ser para nosotros un continuo recordatorio de que éramos pecadores. Si ustedes examinan la ley de Moisés, si ustedes examinan toda la ley de Moisés, se darán cuenta de que la ley había sido revelada por Dios para que le recordara continuamente al ser humano que era pecador. Ese era el propósito, ese era el propósito de la ley, demostrarle al ser humano que era pecador. Y la ley, hermanos, era sumamente estricta, la ley era sumamente severa y le decía al hombre, no vas a hacer esto, no vas a comer esto, no vas a beber aquello, no vas a permitirte esto, no, no, no y no. Era sumamente negativa, era una sumatoria de cosas que el hombre no podía hacer. Y cuando alguien vive, hermanos, bajo una ley que le dice que no puede hacer esto o no puede hacer aquello o no puede hacer lo otro, ¿considerarían ustedes que esa persona es libre? Esa persona está dominada, esa persona está en cierto sentido esclavizada a una prohibición. El ideal del apóstol Pablo, hermanos, no es que el cristiano viva sujeto a una suma de prohibiciones que le impidan hacer esto o aquello o lo otro. El ideal del apóstol Pablo es que los gálatas pudieran ser libres y con libertad decidieran ser fieles a Dios y no dejarse gobernar por el mundo. Pero no era el propósito de Pablo, hermanos, que el creyente viviera sujeto, esclavizado a una ley que le prohibía esto o aquello o lo otro. El ayo era una figura muy común en la cultura, en los tiempos del apóstol Pablo. La gente acomodada contrataba maestros muy calificados para que educaran a sus hijos y a estos maestros se les llamaba ayo. Y estos maestros tenían entre sus facultades la de aplicarle severas correcciones al niño cuando él intentaba desviarse del camino correcto. El ayo, de nuevo, hermanos, está bien explicado en esta figura, tal como hemos leído en la definición de la palabra. El ayo era un maestro estricto, severo. Cada vez que el niño no cumplía con sus obligaciones, lo castigaba. Cada vez que el niño quería desviarse del camino recto, lo castigaba. De manera que castigo sobre castigo impidieran que él torciera su camino en la vida. El ayo era entonces, hermanos, una figura que implicaba una cierta forma de esclavitud, de sometimiento no voluntario, sino involuntario de sometimiento por la fuerza, por el castigo, por la amenaza, por el dolor. Y de esa manera, hermanos, mantener a la persona alejada del error. Es importante esto porque Pablo está diciendo, cuando una persona vive de esa manera, es un esclavo. Y el esclavo no queda en casa. En la casa queda el hijo. Por lo tanto, les estaba diciendo a los galatas, si ustedes no son hijos de Dios a través de la gracia en Cristo, no tendrán herencia con él. Porque el esclavo no hereda, hereda el hijo. Era algo, hermanos, verdaderamente impactante. El apóstol Pablo les estaba diciendo, cuídense de no caer en ese error, porque ustedes han sido hechos hijos de Dios por la gracia en Cristo y no por la ley. Y si ahora quieren volver otra vez a la ley, entonces van a perder su condición de hijos y volverán a ser esclavos. Y aquella, les decía él, es una esclavitud dolorosa que no daba camino al verdadero crecimiento. Pablo, hermanos, quería hacerles notar a los galatas que cuando alguien camina rectamente por obligación, no está creciendo. ¿O creen ustedes que crece una persona que camina por obligación? Que camina por amenaza. Si a alguien continuamente lo están amenazando y por esa amenaza no hace o hace ciertas cosas, esa persona no está creciendo. Lo único que está haciendo es reprimiendo lo que quiere hacer. Es decir, esa persona no es verdaderamente libre. Por eso dijo Jesucristo a aquellos judíos que habían creído en él, solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces sí caminaréis por la vida con libertad. Pero eso no nos lo va a dar la ley. Eso no nos lo va a dar el mandato. Eso no nos lo va a dar la regla. Eso nos lo va a dar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahora ya vamos quedando listos para contestar qué somos nosotros, esclavos o hijos. Depende de cómo vivamos. Porque si todavía vivimos esclavizados a prohibiciones, a legalismos, a reglas, a mandatos, a amenazas, a temores, a miedos hacia Dios, todavía no hemos conocido la verdadera gracia de Dios en Cristo Jesús. Y mientras vivamos de esa manera, mientras vivamos por temor, mientras vivamos por mandato, mientras vivamos por amenaza, si vivimos de esa manera, todavía nuestra vida no ha comenzado a cambiar. Si vivimos por miedo, estemos seguros de que no hemos crecido en Cristo Jesús. Estemos seguros de que no estamos alcanzando estatura en el Señor si vivimos sometidos al mandato, a la regla, a la ordenanza. Es que muchas veces, hermanos, muchas personas, desafortunadamente, siendo ya creyentes, prefieren el sistema religioso del mandato y de la ordenanza a vivir plenamente libres y hacerse cargo de su libertad. Desafortunadamente, hay personas que le temen a la verdadera libertad en Cristo Jesús, porque saben que vivir libre, auténticamente libre en el Señor, implica ser responsable por esa libertad. Muchas personas prefieren vivir en la cárcel del castigo, o del temor, o del miedo, o del reglamento, a confesar, soy libre en Cristo Jesús y voy a vivir responsablemente esta libertad. A muchas personas les cuesta, muchas personas se niegan a madurar. Y es por esto que pueden llevar años en la iglesia, pero sus vidas todavía no cambian. Pero sus vidas todavía no están siendo transformadas. Sus vidas todavía no han alcanzado un cambio o un crecimiento, hermanos, que haga evidente que el creyente tiene un compromiso con Dios, con sus hermanos, con su iglesia, con su congregación. Cuando no se crece, hermanos, no se tienen compromisos con Dios. Cuando no se crece en la libertad, la persona asiste a la iglesia por mandato, asiste a la iglesia por regla, asiste a la iglesia porque es domingo, pero no asiste por libertad para buscar a Cristo y rogarle que transforme su vida. Por lo tanto, el creyente se tiene que interrogar, ¿cómo vivo yo como libre o como esclavo? Viviendo, hermanos, sujetos al mandato, se nos olvida que ya no vamos a heredar toda la gloria de Dios que nos ha sido prometida. Porque la Escritura dice que como hijos de Dios somos coherederos con Cristo de la gloria del Padre. Una promesa maravillosa, pero una promesa que no van a realizar los esclavos, van a realizar los hijos, los que quedan en casa, los que heredan los bienes del Padre. A veces, hermanos, nosotros somos como el hijo de la persona fallecida que deja establecido en su testamento que no le den nada de la herencia porque todavía no tiene un sentido de responsabilidad. Hay padres que dejan documentos legales en donde se establece que a sus hijos no les den la herencia sino hasta que tengan una determinada edad, sino hasta que hayan logrado ciertas metas en la vida. Ese es un hallo también. Vamos a decir que en el lenguaje legal se le llama albacea, aquella persona que está a cargo de que se cumpla ese testamento y de que no le den a aquel hijo los bienes que le corresponden, sino hasta que tenga un cierto grado de responsabilidad o de formalidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque es hijo y le pertenece en todas las riquezas del Padre, no tiene nada. Y esto es algo que a nosotros nos debe de preocupar. Porque cuando se vive como esclavo, hermanos, aunque toda la herencia del Padre es nuestra, no tenemos nada. No realizamos nada, no hemos convertido en bendición todas las promesas de Cristo porque no hemos vivido libremente. Por lo tanto, es una pregunta importantísima para nosotros preguntarnos cómo vivo yo, como hijo o como esclavo. Si todavía vengo a la iglesia por miedo a que Dios me castigue, si no vengo, seré hijo o seré esclavo. Si todavía vengo a buscar a Dios porque tengo miedo de que me castigue, ¿seré hijo o seré esclavo? Si todavía vivo por miedo a Dios, sigo siendo esclavo y todavía no he alcanzado la condición de hijo. Aunque todo me pertenece, aunque todo me fue dado en la cruz del Calvario, no tengo nada en mi mano porque todavía no me he animado a vivir en libertad. Es por eso tan importante, hermanos, esta exhortación que Pablo le hace a los galatas. Pablo les está diciendo, acuérdense que Cristo ganó para ustedes la condición de hijos. Por eso les dicen en el último versículo que leímos, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vamos a terminar otra vez en la carne? ¿Vamos a terminar otra vez en los miedos y en los temores de la carne? Cuando ya conocimos el Espíritu de Dios que puede transformar nuestra vida, el apóstol nos está diciendo, tenemos que vivir como hijos porque a todos los que hemos creído nos fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, tenemos la herencia del Padre y nos pertenece. Realicémosla, recibámosla, tomémosla, viviendo con libertad. El hijo, en cambio, hermanos, que es el segundo punto, si el esclavo tiene un hallo, el hijo tiene el Espíritu de Dios. Cuando se es hijo, las cosas cambian. El esclavo está sujeto a las leyes externas de su amo. Esas leyes le sujetan, le acusan, le condenan, le castigan cuando falla. El hijo, en cambio, ya no está sujeto a un reglamento, está sujeto al Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 4, dice el apóstol, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Todos nosotros sabemos lo que significa esa expresión, Abba Padre. Es una expresión de confianza del hijo para con el padre. Jesús pronunció estas palabras en Getsemaní. Mientras oraba al padre, suplicándole en aquel momento de angustia, él pronunció estas palabras, Abba Padre, que son palabras de confianza, de intimidad, entre un padre y un hijo. Sólo el hijo le puede hablar con esa intimidad a su padre. Una persona extraña no le puede hablar con esa confianza, no le puede hablar con esa intimidad, pero su hijo sí le puede hablar de esa manera. Se puede acercar a él cariñosamente, pero con un sentido de confianza tan intenso, con un sentido de intimidad tan grande, que sólo él le puede llamar de esa manera a su padre. Sólo Jesús le podía llamar de esa manera a su padre en aquel momento en Getsemaní. Pero ahora Pablo le recuerda a los gálatas y le dice que una vez salvos en Cristo, ahora tienen el privilegio de poder llamarle a Dios Abba Padre. El privilegio de hablarle a Dios con la confianza y la intimidad con que le habla un hijo a su padre. Un privilegio grande, un privilegio magnífico. Pero es importante, hermanos, enfatizar una cosa. El apóstol Pablo no está enfatizando tanto el privilegio de poderle llamar Abba Padre, lo que él está enfatizando es el grado de intimidad que se puede alcanzar con el padre. Pablo quiere despertar la mente de los gálatas y decirles, no se trata sólo de decirle Abba Padre. La mayor parte de expertos en la Escritura dicen que significa algo así como papito lindo, una expresión que sólo el hijo le puede decir al padre. Pero no se trata sólo del privilegio, según Pablo, de poderle llamar así al padre de las luces. Se trata de destacar el grado de confianza y de intimidad que un hijo puede alcanzar con su padre. La gran pregunta aquí es entonces, ¿cuánta intimidad tenemos nosotros con el padre? Porque llamarle Abba Padre lo podemos hacer, pero reflejará la intimidad que tenemos con Dios. ¿Seremos realmente cercanos, íntimos con Dios cuando le llamamos Abba Padre? ¿O sólo le llamamos así para ejercer nuestro privilegio, pero no tenemos intimidad con Él? El apóstol Pablo, hermanos, está destacando que el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo para que lo guíe a construir, a formar, a estructurar un lazo de intimidad intenso, profundo y grande con Cristo Jesús. Pero ese lazo tan profundo de comunión con el Señor sólo se puede construir estando en su presencia todos los días de la vida. No se puede construir viniendo un rato a la iglesia los domingos. Se construye en comunión con Él. Se construye hablando continuamente con Él. se construye estando delante de su presencia continuamente en nuestra vida. Por lo tanto, hagámonos de nuevo la pregunta, ¿cómo vivimos en cuanto a comunión con Cristo? ¿Como esclavos o como hijos? Si vivimos como hijos es porque hablamos con Él todos los días. Es porque tenemos comunión con Él todos los días. es porque nos congregamos cada vez que tenemos oportunidad. Si tenemos comunión con Él es porque asistimos a la iglesia ya no por mandato ni por regla ni por miedo ni por temor a un castigo. Asistimos porque queremos buscar a nuestro Padre y darle gracias por todas las bendiciones que derrama sobre nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Por qué venimos a buscarle a Él? De eso dependerá que podamos afirmar si somos hijos o somos esclavos. De eso dependerá que podamos afirmar si realmente la herencia que ganó para nosotros en la cruz ya es nuestra o se nos está escapando de las manos porque no estamos creciendo como hijos de Dios. El pasaje es importantísimo porque le está diciendo a la iglesia de los gálatas y a nosotros hoy en día como iglesia de Cristo en este siglo XXI que tenemos que comenzar a vivir como hijos de Dios. No es posible que hayamos empezado por el Espíritu y vayamos a terminar en la carne sujetos a mandatos a temores a miedos es tiempo de que nos acerquemos a Dios y descubramos que a Él no se le debe temer a Él se le debe amar porque Él nos amó primero a Él se le debe amar porque Él nos ha amado sobre todas las cosas a Él se le debe amar porque Él envió a su unigénito para que muriera por cada uno de nosotros vamos concluyendo entonces una pregunta importantísima nos ha planteado el apóstol Pablo que somos esclavos o hijos y en base a este pasaje que hemos leído podemos ir conformando nuestra respuesta decidir que quizá tenemos que acercarnos más a Dios para afirmar nuestro vínculo con Él y de esta manera construir nuestra posición como hijos de Dios y asegurar la herencia que Cristo ganó para nosotros en la Cruz del Calvario es un momento para asegurarnos de que no estamos viviendo según la carne sino según el Espíritu ese Espíritu que nos mueve a decirle a Dios Abba Padre y en esa comunión en esa intimidad iremos creciendo e iremos viendo como el Cristo vivo va transformando nuestra vida para bendición de todos nosotros vamos a orar Señor te damos gracias te damos gracias Señor porque ciertamente tú ganaste para nosotros una gran bendición una bendición incalculable una bendición incomparable ayúdanos Señor para que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos impulse gracias a apropiarnos de aquello que tú ganaste para nosotros ayúdanos Señor para que nunca vaya a acontecernos que teniendo aquella herencia no podamos realizarla no podamos tomarla en nuestra mano que teniendo una herencia tan abundante todavía no la podamos poseer y amarla nuestra que tu Santo Espíritu nos ayude que tu Santo Espíritu nos guíe que tu Santo Espíritu nos dé la voluntad el ánimo la disposición a buscar que tu bendición sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros en tu nombre Cristo Jesús Amén Amén